Bueno, nuevamente gracias por el espacio, gracias a PromPerú por tener estos espacios tan dinámicos y creo que son tan importantes sobre todo para una coyuntura actual. Nuevamente me presento, soy Ricardo Vargas, soy consultor en creatividad y en temas de innovación y también doy mentoring y asesorías en temas involucrados a innovación y en general en temas de emprendimiento. He tenido la oportunidad de participar en muchos espacios de creatividad, en muchos espacios de ideación, he podido facilitar metodologías en general, así que yo encantado y feliz de poder tener este espacio y poder darles algunas pautas interesantes sobre este tema que es tan llamativo, porque mucho se habla de la creatividad, mucho se habla de la innovación, pero ¿cuánto de esto finalmente se enlaza? Hablamos, sí, qué buena idea has tenido, ok, pero esa idea podría ser rentable, esa idea puede ser sostenible, ¿cómo pasa esa idea a finalmente a convertirse en un producto de innovación? Por eso es importante, como primer paso, gestionar estas ideas, gestionar esta creatividad para luego poder prever temas y ver, insertarse en temas de productos innovadores, ok. Así que, sin más preámbulos, pasamos paso a conversar y a dialogar un poco sobre este tema de acá. Pero quiero empezar siempre con esta frase, que esto lo dice José Gómez Cumpa, ¿quién es José Gómez Cumpa? Es un docente, es un docente de una universidad en Lambaye que dice, la creatividad debería ser algo más que una palabra de moda, no se trata de un nuevo concepto psicológico, ojo, siempre se habla mucho de creatividad como algo, como una ciencia, pero yo no creo que va tanto por ahí, ni de una imagen para el marketing, y eso también, y es interesante lo que reflexiona, porque se tiende a tomar como algo de moda, ¿no? El tema este, ah, sí, el ser creativo es estar de moda, tampoco va por ahí, sino de un rico potencial humano que es preciso identificar, estimular y utilizar en la vida. Y claro, el ser humano de por sí es creativo, y creo que esa es una premisa que no hay que soltar, ¿no? La idea de que nosotros, de que todos podemos ser creativos, el tema es cómo potenciamos esa creatividad, ¿no? Cómo estimulamos esa creatividad, y cómo finalmente identificamos esos aspectos creativos y les damos vida, les damos un propósito, y es ahí donde nuevamente entra la gestión de la creatividad, ¿ok? Así que este, esto no lo dice, por eso empiezo con eso, esto no lo dice, pues, un genio, como muchos genios, ¿no? Steve Jobs, Bill Gates, ¿no? Que fueron y son genios, genios creativos, ¿no? Esto lo dice un docente, ¿no? Un docente que trabaja en una coyuntura tan complicada como la peruana, porque vivimos en una coyuntura en general complicada, pero que trata de analizar la creatividad desde un concepto muy sencillo, ¿no? Desde un concepto muy real. La creatividad no tiene que ser algo, una paradoja, ¿no? La creatividad tiene que ser algo tan sencillo como lo que dice José, ¿no? La creatividad es ese estímulo que podemos usar para poder hacer algo productivo. ¿Qué más podemos decir de la creatividad? Dice, la creatividad es un proceso de desarrollo y expresión de ideas nuevas que podrían, ojo, que podrían ser útiles. Porque nuevamente, ¿no? Si tenemos este estímulo, ¿no? Trabajamos este desarrollo, trabajamos este proceso, transformamos esa idea y la llevamos a un proceso creativo. Y sobre esto se generan ideas nuevas, ¿no? Ideas que no necesariamente, ojo, todo lo que es creativo puede ser finalmente innovador. No todo lo que es creativo, no toda esa idea creativa puede ser útil, porque creo que en el camino y a lo largo de toda la historia tenemos muchos ejemplos de buenas ideas, entre comillas, que no prosperaron, ¿no? Y podríamos recordar y mencionar alguna. Por eso, lo importante que es primero gestionar esta creatividad nuevamente para ver cuánto de eso, finalmente, cuánto de ese producto o esa expresión que nace de todo un proceso creativo puede ser útil. Miren esta frase de acá, ¿no? Una innovación es el resultado final del proceso creativo, ¿no? Tenemos estos engranajes, nuevamente, ¿no? Tenemos estos engranajes donde la creatividad posiblemente es un, al inicio es un engranaje mayor que mueve toda esta rueda elemental del proceso, ¿no? Donde uno procesa ideas y que en este engranaje se uno, se une ahí, aparece otro que es la innovación. La innovación es el resultado de este, de este gran proceso, pero para llegar a tener un producto innovador hay que pasar, o sea, la rueda no gira sola, ¿no? La rueda hay que hacerla girar y para hacerla girar esta rueda hay unos elementos y para que estos elementos funcionen, hagan sinergia, necesitamos mucho más que una idea creativa. Así que por eso es interesante, es interesante. Y cuando yo escucho, Ricardo, tengo esta idea que es súper creativa y que va a ser un hit, va a ser un éxito al mercado. Y créame, porque yo he asesorado varios grupos, varios emprendimientos que empiezan así, ¿no? Ok, genial, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo para ver y si después cumple parámetros que pueden concretarse como un proyecto de innovación, ¿ok? Y sobre estos temas de creatividad hay muchos autores, ¿no? Ahí tenemos a Tom y David Kelly que escribieron en este libro que se llama Creative Confidence, la confianza creativa. Es un libro súper interesante, ¿ah? Entre otras cosas también, y bueno, dan charlas, ¿no? Estas charlas TED, que son estas charlas tan inspiradoras. Ellos en este libro lanzan esta frase, ¿no? Que dice, la creatividad es el corazón de la innovación. A ver, primero pongamos en el contexto, ¿no? Sabemos que IDEO, ¿no? IDEO es una consultora de innovación, ¿no? Que está en Silicon Valley. Silicon Valley es este lugar, pues, donde están todas estas empresas que hacen innovación, ¿no? Estamos hablando de Facebook, Google, entre otras empresas más. Y estos señores, pues, son, trabajan el lado de creatividad en IDEO, y de hecho, si buscan a David Kelly en YouTube, van a encontrar un video muy interesante de un proceso, de un prototipado, de una nueva idea para supermercados, muy conocido es el video, entre otras cosas, ¿no? Y es interesante lo que dicen, la creatividad es el corazón de la innovación. Bueno, ¿cómo podemos dar esto como un hecho? O sea, ¿cómo ellos pueden decir que si no hay creatividad, no hay innovación? ¿Cómo pueden decir ellos que si uno no trabaja estos procesos creativos, si uno no gestiona estos procesos creativos, no va a poder innovar? Y acuérdense, y este es un tema, yo trabajo mucho el tema de experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la experiencia de usuario? ¿Qué es lo que quiere el UX, no? El UX es esta forma de hacer las cosas para que la gente, para analizar el corazón, el pensamiento, el sentir de las personas. Por eso es tan importante en temas de empatía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El análisis de las personas para ver, pues, ¿no? Cómo recopilando esta data puedo llegar a tener ideas creativas que finalmente puedan ser innovadoras. Así que aquí les dejo el libro, como les digo, se llama Creative Confidence. Creo que hay una versión en español, así que la pueden buscar, es muy sencilla. A ver, pero vamos a hablar de este proceso creativo, ¿sí? Este proceso creativo que les estaba comentando de cómo llegamos a gestionar esa idea, cómo llegamos a gestionar esta creatividad. Y estamos hablando de un primer indicio que es la preparación. O sea, no es tan sencillo ponerse en el papel de, ok, quiero ser creativo. Tengo esta referencia de que todos los seres humanos somos creativos, ¿sí? Tenemos ese potencial. Ok, me voy a poner a pensar, pero no es tan sencillo como sentarse y decir, voy a poner, quiero ser creativo. Para eso hay que, este primer paso, la preparación, hay que preparar a la mente, ¿sí? Porque hay un autor, no recuerdo ahorita su nombre, que habla de los siete pasos, los siete secretos de la creatividad. En los siete secretos de la creatividad, que justamente son estos pasos que uno puede tener para prepararse a ser creativo, en realidad no son secretos, son pasos tan sencillos como cambia la rutina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si todos los días, ¿no? Ustedes se levantan, toman desayuno, se sientan o van al trabajo. Ok, todos los días esa rutina. Pero, ¿qué pasa si un día se levantan, salen al parque a correr o simplemente dan una vuelta al parque, vuelven, toman desayuno, ok, y empiezan a trabajar. Ahí ya he hecho un cambio de rutina. Ahí es donde de repente puedo estar preparando a mi mente para poder empezar a tomar o a ver, preparar ideas que pueden ser más creativas. Porque el hecho de salir, de cambiar la rutina, de observar, de darse esa pauta, que a veces no la tenemos, ya estoy agilizando mi mente, ya la estoy preparando. Así que es importante preparar nuestra mente antes de empezar a gestionar la creatividad, ¿no? El primer punto es la preparación. El segundo punto es la incubación. ¿Qué significa incubar? Significa agarrar esa idea, ¿no? O sea, ya he preparado mi mente, he comenzado a observar mi entorno, a poder hacer un brainstorm, una lluvia de ideas en cuanto a, valga la redundancia, nuevas ideas que puedo tener. Entonces empiezo a segmentar, empiezo a seleccionar. Y entre todas esas ideas, ok, me quedo con dos, con tres, con cuatro, que yo considero que las voy a preparar, ¿sí? Las voy a alojar, las voy a separar del resto, ¿no? Acá estoy haciendo lo que le estoy diciendo, es todo un proceso creativo. O sea, cuando decimos que, ok, todos tenemos el potencial, pero hay que preparar nuestra mente, ¿no? Luego de incubar, tenemos este tercer proceso que es la intuición. Y es porque todos los seres humanos también tenemos la posibilidad de ser intuitivos, ¿no? O sea, y esto piénsenlo. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen, son emprendedores, y estoy seguro que la gran mayoría, por eso están acá, o tienen buenas ideas, o están preguntándose cómo hago, cómo preparo esto para poder hacer productos novedosos, ¿no? Para poder exportar estos productos novedosos, tanto a nivel local y por qué no internacional. Ok, mucho va a servir el que ustedes preparen esa idea, incuben esa idea, y tengan la intuición de ver, de investigar, y ver, oye, si de verdad esta idea que estoy incubando, o estas ideas que estoy preparando, tienen sentido, ¿no? Porque muchas veces, y esto es una práctica, es una herramienta que se llama una herramienta de divergencia y convergencia, ¿sí? ¿Qué te dice la divergencia? La divergencia es un pensamiento libre, ¿ok? Es un pensamiento que uno dice, ok, vamos a preparar una, una, este, un nuevo producto, un nuevo carrito, una nueva forma de hacer compras en el supermercado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo concreto de algún proyecto que trabajé. Ok, vamos a preparar una divergencia. La divergencia es, es esta lluvia de ideas que uno, que entre todo un equipo sale, ¿no? Ok, salen diversas ideas. El segundo paso, ok, vamos a incubar estas ideas y vamos a pasarla a la convergencia. Si en la divergencia pensamos como niños, ¿cómo es un niño? Un niño habla y habla y habla y suele, suele decir muchas cosas. Ok, en la divergencia, uno de repente no le da mucho sentido a, a varias cosas que está diciendo. Pero en la incubación, que puede ser la convergencia, escojo esas ideas que ya tienen más sentido, más razón, ya pienso como adulto. Y es ahí donde actúa la intuición. La intuición es lo, es el paso que me va a decir, ok, voy a investigar. Voy a, voy a ver, ok, qué se está haciendo al respecto con esto. Si ya ha habido un tema de, parecido a lo que yo estoy sacando, ok, cómo preparo algo distinto. Es ahí donde empiezo a investigar. Para llegar a este paso de la evaluación. La evaluación es donde finalmente, pues, este, voy a, voy a evaluar, ok. Ya lo preparé, ya lo incubé, ya intuí e investigué qué es lo que, qué es lo que se está haciendo. Con todo esto, voy a evaluar, ok, voy adelante, corrijo, pivoteo, cambio, investigo más. Doy estas, esta serie de pasos para ver si de verdad lo que estoy gestionando va en buen camino. Y final, y de acuerdo a los resultados, el labor. Empiezo, ya le voy dando forma a esta idea, ya le voy, este, viendo la forma como, como esta idea va teniendo forma física, por decirlo de repente de alguna forma, ¿no? Así que, este, esto, esto, este, señores, es un, es un proceso creativo, ¿no? Por eso nuevamente, y siempre insisto en que gestionar, gestionar la creatividad requiere ciertos pasos. Y como verán, ciertos pasos mentales, ¿ah? Ciertos pasos de práctica, de dinámicas, de responsabilidad con uno mismo para ver, retarse, quién tan creativo puede ser, ¿ok? Sigamos, entonces. Y quiero, justo hablando de, de estos pasos, este, precisar dos cosas, ¿no? Para, para que quede en claro, la incubación. ¿Cómo hablo de esta, de esta etapa? Que, y miren el gráfico que he puesto, ¿no? Incubar, es esta, esta forma de resguardar, de ver si, esa es la idea que, ¿por qué no? En un futuro, podría ser tu empresa, ¿no? Podría ser esa, esa idea que tú estás incubando, podría ser finalmente lo que, lo que te dé el, el paso para tú poder emprender, ¿no? Dice, esta etapa es la referencia a dejar, reposar esa idea creativa. Esa solución que estamos buscando, quizás para dar un paso, un paso más decidido. En este paso, en este proceso, hay que meditar, miren acá, ¿no? Tomar un baño, irnos a dormir, tomar una siesta, despejar nuestra mente, tener una conversación amena con alguien. O sea, no es, y, y, y con esto quiero aclarar que este proceso creativo no es cosa de un día, no es cosa de una hora. Puede tomar un tiempo, ¿no? Porque las mejores empresas han venido de un proceso, de un proceso largo, ¿sí? Ahora les voy a decir algunos ejemplos de unos, de unos emprendedores, startup, eh, que ya han pasado, es esta, obviamente, esta etapa de incubación, pero que, eh, pasaron de ser grandes, buenas ideas creativas a ser empresas innovadoras, ¿no? Pero ellos, ellos, y como muchos creativos, eh, futuros emprendedores, hay que hacerlo poco a poco, hay que darse el tiempo. Y pongo tan, cosas tan sencillas en estos siete secretos de la creatividad que les decía, uno de esos temas también es, aparte de cambiar la rota, la, la rutina, perdón, es hacer cosas distintas. ¿Cómo pueden hacer ustedes cosas que les den esa pauta, sí? El día a día nos gana, es verdad, el día a día estamos inmersos en el trabajo y a veces no nos damos esa pauta para reposar un poquito y ir, este, gestionando mejor esa idea. O sea, esto nos va a dar cosas reveladoras, ¿sí? Eh, este proceso de acá, en la etapa de incubación y la intuición, que es luego de esta etapa de investigación, nos va a dar estos insights, ¿no? Que es un insight, ¿no? Es, es el, eh, no sé si anteriormente lo han, lo han escuchado, el insight es ese hallazgo, ¿no? Es esta revelación, dice, son esas revelaciones, esa idea creativa y única que viene a nuestra mente sin aparente explicación. Esa comprensión repentina de un problema que enfrentábamos y su correspondiente solución. Incluso el entendimiento de un chiste o la resolución de un acertijo, ¿no? O sea, por eso es importante darse estas pautas, ¿no? Porque luego de, de pensar, de incubar esa idea, van a salir cosas, van a salir cosas interesantes, van a salir, o sea, cuando hablamos, la publicidad habla mucho de insight, ¿no? Insight son esos, esos, esos hallazgos que uno, que a uno le van a, le van a ayudar a ver si esa idea que está incubando de verdad responde a una solución, a una problemática específica. Siempre es, cuando, cuando tengo la oportunidad de, de mentorear algunos emprendimientos, me dicen, ok, yo quiero, yo tengo la problemática de que lo, de, de que las personas, de la problemática, ¿no? Las personas botan, botan la basura en, en, en mi edificio, y, y vengo, y vengo con problemáticas muy, muy propias, ¿no? De que cada uno puede tener, los, los, los propietarios de mi edificio siempre botan basura. Estoy pensando esta, esta idea que puede ser la solución. Ok, perfecto. De acuerdo a esta idea que tú has incubado, ¿cuáles son los insights? Ah, los, los insights hemos, hemos descubierto que la, a la gente le da flojera irse hasta, hasta la calle para botar su bolsa de basura. Y por eso lo deja en la, en la, en la puerta del edificio. Ese es un insight, ese es algo, ese es un hallazgo, es una revelación que el, que el, este, este emprendedor ha visto, ha analizado, y ha visto, ok, tengo que hacer algo que en el interín, que el, que el usuario va a la puerta y en el medio de la puerta pueda tener esa solución para poder, este, no botar la, la basura en su edificio. Así que es muy interesante, por eso es importante trabajar estas cosas con problemáticas reales. Y creo que cada uno puede hacer este ejercicio desde, desde algo común que tiene a su alrededor, ¿no? En mi edificio, en mi barrio, en mi vecindario, en mi calle, etcétera. Acá quiero hacer una, una pausa, una pausa con el tema que estamos, estamos conversando para comentarles de esto, o sea, si, si hablamos de gestión, si, hablamos de gestión creativa, si, hablamos de, de cómo poder cultivar estas, estas, estas ideas y hacerlas innovadoras, tenemos que hablar de las industrias creativas, ¿no? ¿Qué son las, las industrias creativas? Son estas, estas, eh, profesiones, ¿sí? Que, que vienen de las artes, de la, de la, el tema audiovisual, la animación, el diseño gráfico, eh, las industrias culturales, miren lo interesante, dice, según el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, estas industrias creativas están aportando a América Latina entre el 2.5 y 3.5 porcentaje del PBI, o sea, del, están moviendo la economía, ¿no? En, en, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, ¿no? O sea, ya están aplicando políticas específicas para la industria creativa. Acá en Perú todavía nos falta mucho, pero con esto les quiero decir que hay que apoyarse de estas industrias, ¿no? Porque a veces uno tiene muy buenas ideas, ¿sí? Uno hace todo este proceso creativo, pero hay que apoyarse de especialistas también, ¿sí? Hay que apoyarse de personas que pueden llevar a mi emprendimiento a otro, a otros niveles, ¿sí? Por eso es importante conocer, ¿sí? Cómo la industria creativa está moviendo la economía y creo que es una, es una palanca, es un aporte, es un soporte a lo que uno pueda estar pensando creativamente. Miren esto de acá, volviendo al tema de la gestión de la creatividad. Ahora, eh, diferencias entre creatividad e innovación, ¿sí? Y esto es un poco para pisar tierra, ¿no? Para decir, ok, no siempre, nuevamente insisto con esto, la idea creativa que tú estás pensando puede ser innovadora. Hablando de enfoque, en creatividad, pensar nuevas ideas, ¿sí? En, en innovación es ejecutar esas ideas. O sea, en creatividad hablamos de, ok, es el, es el pensamiento de ideas, de múltiples ideas, ¿no? Pero para que sean innovadoras hay que ejecutarlas, hay que realizarlas, hay que validarlas, ¿ok? Y entre, y entre otras cosas que, eh, por ejemplo, ¿no? En, en temas de cuantificación, miren qué, qué interesante. La, en, la creatividad no se puede cuantificar, ¿no? No se puede poner en números y en estadísticas, porque la creatividad, pues, es algo libre, es algo del, del pensar, del corazón, es, es, uno puede pensar y no debería haber límites para la creatividad. Ojo, ojo, pero para la innovación, sí. La innovación tiene que tener indicadores cuantificables y cuanti, sobre todo, ¿no? Así que, este, ojo, si queremos innovar a esa idea, hay que cuantificarla, ¿sí? Para que pueda ser innovadora. Eh, entre otras cosas de tiempo, ¿no? Obviamente la creatividad no tiene plazo, uno puede ser creativo en cualquier momento, ¿no? Uno puede tener estas rutinas creativas en cualquier momento, no hay tiempo. Pero la innovación, sí, ¿no? La innovación te va a decir, ok, tú no puedes esperar una vida para poder, eh, dar esa, esa, esa solución a esa problemática específica, ¿no? Así que, eh, esto es interesante para poner simplemente en pantalla que, para llegar nuevamente a ideas, a productos innovadores, hay que gestionar la creatividad, ¿no? Y hay, y hay parámetros y hay diferencias, ¿ok? Ok, pero miren acá, ¿qué ocurre, a esta pregunta, qué ocurre con la creatividad en ámbitos como la organización, el liderazgo, la gestión de proyecto o para los emprendedores? Claro, la gestión de la, de la, de la creatividad tiene que, tiene que empezar con esto, ¿no? Si estamos hablando de, eh, poner, llevar a cabo una solución a una problemática, entonces tengo que empezar con esto, tengo que empezar a, a, a bocetear, tengo que empezar a trasladar en lápiz, no se necesita ser artistas para, para poder dibujar. O sea, hace falta simplemente el oficio de poder poner en papel, eh, eh, lo que, eh, esta idea y ver cómo, cómo, cómo la voy moldeando. Y para eso, y muchos, muchos emprendedores, eh, y les, y les había comentado que hay casos muy, muy, muy particulares, ¿no? En este caso, eh, solamente comentarles, hay un caso del Airbnb, ¿han escuchado en Airbnb? Airbnb es este, es esta startup, ahora ya una empresa de alojamiento de hospedajes, hospedajes, hoteles, casas, entre otras cosas. Pero sabían, y no sé si sabían el dato, sabían que estos chicos de Airbnb son, pensaron muy jóvenes, veintitantos años, eran dos diseñadores gráficos, este, son dos, son diseñadores gráficos, todavía están. O sea, empezaron su emprendimiento porque detectaron ellos en sus, en sus viajes que no encontraban sitios, pues, no encontraban sitios acorde al, al dinero y a las necesidades económicas que ellos en esos momentos tenían, ¿ok? Eh, entonces, se les ocurrió la idea, miren, ¿ah? Se les ocurrió la idea, ¿ok? ¿Por qué nosotros mismos no alquilamos nuestra casa, nuestro departamento? Y bueno, ¿no? Ponemos algo, o sea, la gente no quiere pagar mucho, entonces, nada, demos, demos, este, camas fáciles, costosas, y pusieron dos colchonetas inflables, gente, o sea, no necesita, no invirtieron mucho al comienzo, pues, finalmente, su primer, su primera casa fue su departamento con dos colchones inflables, y así Airbnb fue creciendo y fue, fue lo que es ahora, ¿no? Así que, la importancia de poder tener primero esta idea, luego incubar esta idea, y bueno, dar los pasos a ver, para ver cómo llevo a esta idea a un prototipo, ¿no? Ustedes me van a decir, ah, Airbnb no es algo internacional, sí, pero también tenemos muchos, muchísimos ejemplos locales, ¿no? Les quiero presentar a Aquilina Palomino, Aquilina Palomino es una empresaria guaralina, ¿sí? Es una empresaria guaralina que hace chocolates que combaten la anemia, ¿no? Ahí, encontró una problemática, ¿no? La, el, la anemia en el Perú, ¿no? Una problemática muy, muy coyuntural, muy, muy compleja, además, y sobre eso hizo, preparó todo un proceso de ideación, ¿sí? Que experimentó, incubó una idea, investigó, y finalmente evaluó y desarrolló estos chocolates que tienen componentes muy específicos para combatir la anemia, ¿no? La anemia, perdón. Y Aquilina, pues, como verán, se desplaza, es toda una empresaria, pero se desplaza, o se desplazaba, esto es antes de pandemia, por los micros, a contar su idea. Es toda una empresaria, ¿no? Todo, y que tiene un, un, un emprendimiento, está, está en un proceso, está con una startup, y que ya está exportando a algunos, algunos países de Centroamérica. Así que, este, muy interesante, un, un, y así como Aquilina, hay muchos, eh, buenos ejemplos de negocio, hay muchos, buenos ejemplos de ideas creativas que pasaron, que luego de la gestión hicieron ese segundo paso, ¿no? Y acá, y acá, y acá lo, y acá lo pongo muy claro. Primero, es encontrar la idea de negocio. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿sí? ¿Y cómo se encuentra esta idea? Bueno, hay que ser creativos para esto, ¿no? Hay que gestionar estas, estas ideas. El segundo paso es escalar, ¿no? Bueno, yo les, les, les cuento, yo también, este, trabajo, y soy, soy docente en Toulouse-Lautrec, y desde ahí he podido, he tenido la oportunidad de coordinar varios proyectos. Eh, les quiero contar rapidito de un proyecto, un proyecto de alumnos, ¿no? Que, una aplicación que se llamaba Yachanap, que te enseña a, a hablar en quechua a modo de la gamificación. Es interesante, o es interesante este proyecto porque los chicos empezaron desde una necesidad. Uno de los chicos, sus padres, era ayacuchano, ayacuchano, ¿no? Y él tenía la necesidad, hablan quechua, de aprender quechua. Entonces, encontraron esta problemática, encontraron esta posible idea de negocio, hicieron todo su proceso creativo para llevar, llegar a una solución, y ahorita están en un proceso de escalamiento porque han tenido una cita con el Ministerio de Cultura, imagínense, ¿no? O sea, ya están en un proceso que puede llegar a ser sostenible, así que, pero así empiezan, las experiencias propias, por eso les contaba hace un rato, vean ustedes problemáticas en su entorno, en el, en nuestro entorno, en nuestro entorno limeño del Perú, hay muchas problemáticas que creo que un emprendedor puede sacar la, creativamente, gestionar ideas ahí, para luego, más adelante, poder escalar. Miren este tema de acá, una definición que quería darles en cuanto a la gestión de la creatividad. Dice, la gestión de la creatividad en la innovación es la organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos. Esto es interesante porque la gestión, o sea, todo este proceso creativo, eh, que puede, que tiene que llevarme o debería llevarme a productos innovadores, eh, o, lógicamente me va a dar nuevos conocimientos, estos nuevos conocimientos van, me van a dar la oportunidad de generar ideas, nuevas ideas, que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios, o mejorarlos ya existente, porque a veces, a veces, ojo, y este es otro tema, pero en, 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 en todo caso, la innovación no siempre estamos hablando de nuevos productos, ¿no? Se pueden mejorar los ya existentes, ¿no? Eh, dice, y la transferencia de esas mismas ideas a la fase de producción, distribución y uso, ¿no? Con esto quiere decirle que la gestión, eh, la gestión de los productos, no siempre, eh, la gestión de la creatividad, mejor dicho, no siempre tienen que obtener nuevos productos. Uno puede ubicar problemáticas y, a ver, vamos a mejorar este servicio, ¿no? Y poniendo un ejemplo, ¿no? Vamos a mejorar los servicios de, de delivery, ¿no? Apareció rapid, apareció pedidos ya, entre otros, ¿no? O sea, empezaron con, con servicios ya existentes y cómo mejoramos estos servicios. Así que, ¿no? Así que, esto es importante, ¿no? Pero, para llegar a innovación, hay que gestionar primero la creatividad, si es que queremos llegar a, a, a un producto que pueda llegar a ser de exportación, ¿no? De distribución en general. Les voy a contar otros ejemplos, tengo muchos, muchos amigos emprendedores, les quiero contar de Guagua Laptop, ¿no? A ver, Guagua Laptop, encontró una necesidad, ¿no? Eh, encontró una problemática, una problemática que no es fácil, no es fácil adquirir una laptop para personas más vulnerables, ¿no? Para personas de bajos recursos económicos. Entonces, ¿no? Entonces, idearon, tuvieron este proceso de ideación, de ver cómo hacemos una laptop que tenga bajos, bajos, eh, eh, en temas de productividad, sea, nos, nos dé un bajo costo, ¿no? Así que, a través de, de láminas de MDF, hicieron, pues, eh, un ahorro de insumos, hicieron una laptop, eh, de bajo costo, ecoamigable, ecoamigable, ecosostenible, y bueno, y ahorita es todo un, todo un startup muy interesante, ¿no? Así que, este, eh, esto es un buen ejemplo de la gestión de la creatividad, ¿no? Cómo gestionaron esta idea, cómo analizaron, cómo llegaron a un, a un, a un insight, ¿no? Interesante, o a, o a insights en general, y finalmente lograron este, este producto, ¿ok? Otro ejemplo, ¿no? Estamos hablando de mi, de muchos emprendedores, y tengo el agrado de conocer a, al gerente general, o quién era gerente general, ahorita este, Daniel Rivera, búsquenlo, googleenlo, ha formado otra empresa que se llama EcoBuilding, eh, pero antes, anteriormente veía Nexos, Nexos Perú era esta, este startup que inclusive postuló a History, ¿no? Esta, la mejor idea creativa, este, estos premios que tiene History quedó finalista, ¿no? No llegó a ganar, pero quedó finalista, que eran esta, igual, en su gestión de la creatividad, en su gestión creatividad, pensando en un producto que resuelva una, una problemática, ideó, estas casas, que son fáciles de armar para los campos de mina, ¿cuántos, o sea, la, las mineras, cuántos gastan en alojar a todos sus trabajadores? No sé, pues, digamos, en hoteles, en viáticos, entre otras cosas, ¿no? O sea, ellos vieron esta problemática para las mineras, y dieron estos alojamientos tratamientos, fáciles de armar, con todas las necesidades básicas, y es fácil de distribuir en los mismos campos de, eh, donde están alojadas las minas, todo, todo, todo una idea que fue procesada, eh, fue incubada, y finalmente, se llegaron a estos prototipos, y que llegaron a ser un éxito, ¿no? Así que, EcoBuilding, que es ahorita su, su, su empresa actual, mantiene esta misma lógica. Así que, este, con esto les quiero decir que hay, en el Perú, nuevamente, tenemos muchas, muchas problemáticas, eh, que pueden, pueden llegar a ser, eh, que uno puede tener y buenas ideas que pueden llegar a ser, eh, innovación, ¿ok? Y cómo vemos esta gestión, dice, esta gestión de la creatividad e innovación en el desarrollo de nuevos negocios, miren acá, dice, es importante que cuando cuando estamos ya queriendo innovar y queremos armar negocios, ¿no? Porque una cosa es tener, pues, la práctica de ser creativos, ¿ok? Ser creativos para la vida diaria, y está bien, pero otra cosa es, es decir, ser creativos, gestionar esta creatividad, porque quiero hacer un negocio, ¿ok? Porque quiero formar un negocio, un negocio distinto, un negocio que responda a las necesidades necesidades coyunturales, ¿no? Para eso, señores, hay que, hay, 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 no solamente basta en, 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 en querer ser, sino hay que crear una cultura organizacional, ¿no? Dentro de esta futura empresa que yo quiero, quiero, eh, realizar o quiero formar, hay que inculcar cultura a, a mis empleadores, hay que, dice, se ha encontrado que la eficacia creativa de los empleados sobre el comportamiento innovador es más influyente cuando los empleados trabajan bajo un líder, líder empresarial fuerte en su equipo, ¿no? Claro, si yo quiero llevar esta idea a, a un, a un negocio, a un nuevo negocio, entengo, entonces tengo que tener un equipo, ¿no? Tengo, tengo que, eh, gestionar esta cultura organizacional para que mi equipo esté motivado, para que mi entorno laboral también empiece, perdón, a crear espacios co-creativos, ¿no? Que maneje tecnologías, ¿no? Que tenga estos espacios, estos descansos mentales para poder gestionar mejores ideas. Así que cuando, no es, no es tan sencillo, ¿sí? No, no es sencillo, pero se puede hacer, ¿no? Creo que es importante si ya uno tiene en, en, en la mente poder tener la gestión de nuevos, de poder innovar en algún negocio o querer ser innovador, pues hay que crear un club, un, 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 una cultura organizacional. Y para, y para, y para, y esto es importante, miren, dice, para ser diferentes y aportar una oferta innovadora, hay que detectar nuevas necesidades, nuevos conceptos en el producto. ¿Y qué quiere decir? Hay que hallar el valor diferencial. ¿Qué es el valor diferencial? El valor diferencial es esto, es este agregado, esta, esta propuesta distinta que yo les voy a dar a mis usuarios que es diferente, que no lo van a encontrar así, así de fácil, y que es, y que claro, yo soy el experto y puedo hacer que, eh, puedo dar esa, o cubrir esa necesidad que están buscando, ¿no? Por eso es importantísimo buscar el valor diferencial. Buscar el, el, esa pregunta, ¿no? ¿Qué te hace diferente a ustedes? O sea, yo les dejo esta pregunta, ¿no? En su emprendimiento, en su propuesta que ustedes quieren, quieren exportar o gestionar, ¿qué los hace diferente? ¿Ok? ¿Ok? Mi emprendimiento, ¿ok? Mi emprendimiento, y ahorita yo les voy a contar un poco mi experiencia personal, ¿pero qué los hace diferente? En internet podemos encontrar mil, millones de productos, ¿sí? Últimamente en este, con esta pandemia, es tan difícil que hemos, que hemos pasado y todavía estamos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios todavía estamos ahí ya bajando los niveles, eh, pero hemos visto muchos emprendimientos, ¿no? Los market, los market que han sido tan, tan populares, se han visto muchos productos, eh, novedosos, ¿no? Pero miren, ¿no? Acá yo encontré algunos, algunos productos, ¿no? Desde, desde cosas que me puedan servir, ¿no? Algo, algo, algo tan sencillo, ¿no? Como, ok, ah, detecto, detecto una problemática, no sé, que la, las mujeres para pintarse las uñas, eh, no tienen a la mano la facilidad del esmalte, ¿ok? Vamos, algo tan sencillo, por eso le digo que es importante ver en las cosas cotidianas, ¿ok? Hagamos un producto que lo tenga toda la mano, ¿sí? Que pueda, que pueda gestionar rápidamente, que pueda tener a la mano el esmalte, y toda la vez, ¿no? Y miren, ¿no? Salió algún producto, ¿no? El tema de las mascarillas, ¿no? El tema de las mascarillas, ¿no? El tema de las mascarillas, que hemos visto distintas tipos de mascarillas por este tema de la pandemia, ¿no? Estos surtidores para bebederos, para, para animalitos, miren esto, este teclado portátil, miren qué interesante, a modo, a modo de, de, no sé, de billetera, miren esta, miren esto, ¿no? Esta, ¿no? Esta gilet puede ser que, que tú la puedes llevar en tu, en tu billetera, ¿no? O sea, qué interesante estas ideas, pero se dan cuenta, son, son problemáticas que son muy, eh, muy coloquiales, ¿no? Muy de nuestro entorno, y que han servido, y sirven, para, para ser, eh, ¿por qué no? Eh, propuestas innovadoras. Así que creo que es, referentes tenemos muchísimos, ¿no? ¿Por qué AliExpress es tan popular? Porque, porque llama la atención por muchos de estos productos, ¿sí? Así que, nosotros los peruanos somos muy creativos, pero tenemos que empezar a llevar esa creatividad a estos productos que pueden ser de exportación, finalmente. Es importante decir, ¿cuál es el valor diferencial, no? Usted, hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor diferencial que aportan, que ustedes están aportando a sus clientes que sea diferente y de mayor valor que su competencia, no? Han, han, han analizado su competencia, han visto qué está haciendo su competencia, han, han observado, volviendo a este ejemplo que les decía del, de esta aplicación para hablar quechua, ¿no? Volviendo a este ejemplo, eh, quienes, estos chicos que idearon esta aplicación vieron que en el mercado hay muchos institutos, centros culturales que enseñan idiomas, pocos institutos que enseñan quechua, muy pocos, ¿ok? Muchos de ellos de manera, lógicamente, presencial, no había mucha virtualidad en ese momento. Así que, ellos vieron que a través de esta aplicación, y teniendo en referencia Duolingo, que es una aplicación muy conocida de idioma, podían enseñar quechua. Le dieron este valor a través de juegos de cartas, roles, podían enseñar quechua. Así que, ahí aportaron un valor diferencial, ¿ok? Y para tener, eh, más, en, más al detalle estos, estos dos conceptos, ¿no? Hablamos de valor, dice, valor que hace referencia a qué es importante para los clientes, eh, les, que a los clientes les supone un beneficio real y concreto, ¿no? O sea, no es algo, el, el, cuando hablamos de valor, no es algo que, bueno, es algo común en el producto, es algo que está, que viene por default, no sé, en el producto. No, es, es un beneficio concreto, es un beneficio real, es un, es un servicio adicional que yo te estoy dando, ¿ok? Tú adquieres mis productos y te doy esto que aporta un beneficio extra a lo que tú estás comprando. Y el diferencial, dice, como la propia palabra indica, es diferente a lo que otros ofrecen, ¿ok? Yo te doy este producto, te doy este beneficio distinto, este beneficio extra, y además te estás llevando un producto que no lo vas a encontrar en otro lado, ¿sí? Así que esto es importante tener en cuenta. Y hay herramientas, ¿no? Yo les diría, y acá les dejo una herramienta muy interesante que es la, la matriz DAFO, ¿no? Y por qué, este, y es, y es muy conocida, ¿no? Eso, de repente la conocemos más como el FODA. Pero en, en este caso, es importante primero hacerla al revés. ¿Por qué? Porque, eh, primero es importante analizar las debilidades que puede tener esta, esta idea, ¿sí? Hacerla al revés. O sea, ¿cuáles serán estos puntos débiles y aspectos desfavorables de esta empresa o de este, de esto que yo quiero formar? ¿Cuáles serían las amenazas, ¿no? Y luego de eso, ¿cuáles son las fortalezas y las oportunidades, no? La fortaleza en cuanto a los recursos, las ventajas que tengo, que puedo tener, y las oportunidades en cuanto a los, al entorno, ¿no? ¿Cuál es la, si es favorable actualmente sacar algo así? Es algo que se usa mucho, es muy conocido, pero que creo que puede llevar a que ustedes ayuden a construir este, este propósito, ¿no? A que esa idea creativa que ustedes están gestionando, que están pensando llevarla a un negocio, pueda tener, eh, más pies, ¿no? Más, pueda, pueda aterrizar un poco más y pueda volverse en un, en un producto que puede ser innovador, que puede ser la mejora continua de algo ya existente, etcétera. La propuesta de valor, nuevamente, hablando de propuesta de valor, hablando de diferencial, a ver, relevancia, explicando qué problemas o necesidades resuelve a nuestros clientes, ¿no? O sea, la propuesta de valor le va a dar relevancia a esto, le va a dar, va a explicar, ¿no? Que tu producto que tú estás dando, eh, resuelve totalmente tu necesidad. Dice, especificidad, especificidad. Tiene que ser capaz de, de hablar de beneficios concretos, incluso cuantificables, ¿no? O sea, yo te estoy dando un producto, ¿no? Que dejó de ser una idea, o, lógicamente, ¿no? Eh, te estoy dando un producto que es innovador, ¿ok? Que tú, gracias a mi producto, puedes empezar a, a, a poder ver y tener mediciones de, 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 de lo que tú quieres solucionar. Diferenciación. Y háganse esta pregunta, ¿por qué deberían comprar tu producto y no el de la competencia? ¿Sí? La historia de M&M, ¿no? M&M, ¿no? Que son estos, estos chocolatitos, ¿no? Es una historia muy, muy, muy particular. No es tan sencillo como que ellos quisieron dar una propuesta de valor lúdica, ¿no? O sea, es un chocolate como cualquiera, como muchos chocolates, pero que en su momento quisieron, eh, darle relevancia a su producto al hacer que sea distinto. Entonces, hey, vamos a hacer chocolate de colores. Vamos a hacer los específicos, ¿no? Que nuestro chocolate, nuestros, nuestras pastillas de chocolate van a ser distintas, ¿sí? Son, eh, compren, ustedes van a encontrar algo, algo distinto en el sabor, en el color, eh, entre otras cosas que ellos quieren resaltar. Así que tenemos mucha propuesta de valor en estos productos. Y en otros productos más del mundo, eh, señores, o sea, no es, siempre digo que la innovación no es, no es algo específico de, de algún, de algún país, ¿ok? ¿No? Y aquí les voy a presentar de tres países, ¿no? Amazon, ¿no? Amazon es un, es un portal muy conocido, ¿no? Es un portal, es una, es una, es un e-commerce que, que pasó de ser, pues, una startup ahora una empresa mundial, ¿no? De, que vende productos de, de todos lados, ¿ok? Eh, eh, Amazon en su momento buscó algo que lo destaque y lo potenció, ¿no? Pero veamos estos productos, estos emprendimientos, ¿sí? Este es un emprendimiento chileno que se llama Señor Compos, o Mr. Compos, ¿sí? Que es un emprendimiento ahorita que está tan, tan de modo todo el tema, el tema del, del Compos, si he escuchado mucho, ellos han hecho este emprendimiento que retira, o que lleva, va a tu casa y se lleva todo ese compost, ¿no? Sabiendo que el compost es este, residuos de frutas, entre otras cosas que uno puede almacenar, ellos recolectan hecho eso, y con eso hacen productos, ¿sí? Es un emprendimiento chileno. Y este emprendimiento, miren, que es un, de Oxapampa, se llama, que hacen una mermelada artesanal, Oxamanía se llama, hace una, una mermelada de rocoto, ¿habían escuchado alguna vez una mermelada de rocoto? Bueno, ellos están buscando competir entre tantos productos, imagínense la competencia que hay en cuestión a mermeladas, ¿no? de fresa, de durazno, de piña, lo que sea, diferentes sabores, ellos quieren entrar al mercado con una, una mermelada artesanal de rocoto. Quieren destacar, han buscado un, un, un diferencial, y quieren potenciar al máximo su producto, ¿ok? Estos son muy buenos ejemplos de estos, de emprendimientos internacionales, y también a nivel local. A ver, vamos, tenemos tiempo, sí, tenemos todavía unos 20 minutos, a ver, les quiero hablar, les quiero hablar de esto. La propuesta de valor se puede, se puede, este, construir de diferentes cosas, ¿no? Cuando uno estudia marketing, ¿no? Simple habla, uno de las, de las cuatro P, ¿no? Producto, plaza, promoción, perdón, es tres P. Producto, plaza, promoción. Precio, perdón, disculpe, me estaba, me estaba comiendo uno, ¿no? ¿Qué, qué es, qué es lo común, ¿no? Pero si hablamos de propuesta de valor, queremos, hay que pensar un poquito más, ¿no? Hay que llevar a, hay que tener estos aspectos, a ver, por ejemplo, ya hemos hablado de precio, ¿no? Obviamente, mi, mi propuesta de valor, en el producto que yo te estoy dando, puede ser el precio. Yo te voy a dar un precio accesible, un precio económico, vamos a Guagua Laptos, ¿no? Ellos buscaron, eh, disminuir en costos, en, en la capacidad de producción, y dieron un precio accesible, para una laptop que funciona como cualquier laptop, ¿sí? Y que inclusive se carga también con, eh, con el sol, ¿ok? Dieron un precio accesible. Novedad. Ustedes, señores, ¿cuán novedosos creen que es su emprendimiento, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta que los hace novedosos? ¿Ok? Eh, Nexus, Perú. Ellos trajeron esta novedad de construir campamentos y casas de muy fácil acceso. Literal, esas casas que pueden medir dos metros, no sé, dos metros por ocho, que son casas gigantes, entran en una caja de dos por dos, o de, eh, ¿cómo se arman? Ahí está la novedad. Sí. La calidad, ¿sí? Eh, tú estás dando, estás dando un producto de calidad, ¿ok? La propuesta de, de valor es la calidad en tus productos. Son cien por ciento acero inoxidable, cien por ciento aluminio. No es que yo te voy a dar este producto y se va a oxidar al día siguiente. No. Estás brindando calidad. Marca, estatus, ¿ok? Es difícil construirse una marca. Es con, es difícil darse un estatus. Podemos hablar de emprendimientos, pues, que ya dejaron de ser emprendimientos, ¿no? Este, por ejemplo, este, Amazon, ¿no? Amazon, sé que tiene un estatus. Eh, sé que no me va a fallar, aunque ha habido casos, ¿no? Pero ya, se creó un estatus. Tú que estás creando, recién estás empezando una startup de delivery, ¿ok? Eh, tienes que empezar a, a, a dar una propuesta de valor para poco a poco que tu propuesta de valor se convierta en tu marca. Ok, ya sé que pedidos ya, ok, sí, eh, me puede asegurar, entre comillas, un estatus. Eh, conveniencia, ¿no? Que la gente prefiera tu, tu emprendimiento, logro. ¿Cuáles son? Este, este, este es interesante porque hay, hay logros. O sea, ustedes tienen que empezar a destacar esos logros que, eh, sus, sus emprendimientos están haciendo para poder, eh, decir y dar, decirle a la gente, oye, mi propuesta de valor son estos logros que estoy, 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 eh, concretando. Y podemos hablar, entre otros, ¿no? Este, en temas de diseño, ¿no? En tema, en tema de customización, ¿no? La experiencia que estoy dando, eh, eh, entre otras cosas, ¿sí? Así que es importante analizar esto para poder, eh, decir y ustedes ponerse a pensar cuál es la propuesta de valor que yo estoy dando. Acá algunos ejemplos justo que, que quiero precisar. En cuanto a precio, estamos ofreciendo un servicio o vendiendo un producto a un precio más competitivo que el de la competencia. Incluye más o menos servicios nuestro precio que el de la competencia. Damos facilidad de pago o financiación. O sea, eh, pónganse a pensar. A veces uno dice, ok, uy, el costo y precio, ¿no? A veces, este, veo precios de, de personas, ok, que uno dice, wow, tan barato, y, y les está, les está rindiendo, han analizado la competencia, cuál es el precio, estamos dando facilidades, eh, etcétera, ¿no? No, novedad, ¿no? Si disponemos de una tecnología que permite aumentar la producción y la rentabilidad en un proyecto. La diferencia puede ser clave. Es obvio, miren acá, es obvio que un competidor pueda acceder posteriormente a la misma tecnología. Pero el factor tiempo y novedad puede inclinar la balanza hacia nuestra propuesta. Y hablando de tecnología, estamos viendo muchos emprendimientos, muchos, muchos, muchas ideas en cuanto a, a tecnología. La, la vez pasada tuve la oportunidad de, de ayudar y, y mentorear a un, a un emprendedor que hacía data, data analytics a través de la, del internet cuántico. Miren, o sea, una, una, una cosa muy, muy, eh, muy extraña, ¿no? Porque yo no soy experto en todo, así que tuve que investigar un poco del internet cuántico. Y, y es una tecnología muy, muy interesante que te da big data, análisis de data a través de otros procesos. Así que, ¿cuánto puede influir el, ese factor, ok, de tiempo? Yo lo saco primero, o yo hago la propuesta primero, para poder decir a, 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 a las personas, ok, miren, yo estoy, yo les estoy trayendo un, una propuesta de valor distinta, novedosa, y que toda, y que, y que está recién saliendo al mercado, ¿ok? Tenemos casos, pues, el iPhone, ¿no? O sea, Steve Jobs, para mí, Steve Jobs, este, fue un genio, ¿no? Steve, ustedes sabían que Steve Jobs, este, tenía en la mente el iPhone desde los años noventa, ¿no? Sabemos que Apple, pues, se creó, pues, en el garaje de Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿no? Este, y ellos, Steve Jobs, en algún momento pensó el iPhone en los noventa, pero él dijo, no, actualmente no hay la, no hay la tecnología para eso. Y, bueno, sabemos que el, el, el primer prototipo del, del iPhone salió en el año dos mil, dos mil ocho, puede ser, dos mil nueve, cuando recién ya se empezó a ver estos temas de tecnología en cuanto a celulares smart, entre otras cosas, ¿no? Así que, eso, creo que es importante investigar estos tiempos, estas cosas en cuanto a novedades, ¿no? Y, bueno, y digo tecnología, pero en realidad, eh, la tecnología también puede aplicarse en productos, a procesos, a servicios, ¿no? A, a calidad de productos, ¿sí? Y hablando de calidad, los materiales, las garantías que uno puede dar, los componentes, o sea, esto es importante para darle una propuesta sólida, de valor, ¿no? Vemos muchos emprendimientos que ofrecen productos, que ofrecen, este, diferentes cosas. Ok, lo que yo te estoy brindando es una bicicleta full aluminio, eh, que está garantizada por tal, 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 tal patrón ISO, no sé, algo así. Entonces, tengo que dar, eso le va a dar respaldo y también le va a dar propuesta de valor a mi emprendimiento, ¿ok? El diseño. Eh, yo hablaba hace un momento de la, de las industrias creativas. Yo soy diseñador, diseñador gráfico de profesión, soy un profesional del diseño que, bueno, estuve, he tenido la oportunidad de entrar a varios ámbitos de la educación, sobre todo. Eh, así que para mí, como diseñador, es importantísimo el tema visual, ¿sí? Eh, dice acá, ¿por qué pagamos más por una marca como Samsung que por otra, no? Dice, se trata de analizar qué elementos en el diseño de nuestro servicio, productos son generadores de confianza, debido a una estética agradable que mejora incluso la funcionalidad, ¿no? O sea, y pongo Samsung como pueden ser otras, ¿no? Ustedes, ¿no? Cómo se muestran, ¿sí? Yo veo, este, y siempre tengo esta historia, ¿no? Que alguna vez, este, asesoré a un, a un, a un emprendedor de, de estas, este, canchitas, ¿no? Estas canchitas, este, se me dio el nombre, un tipo de canchita, ¿sí? Canchita de popcorn, ¿sí? Que, que inclusive era mejor que cualquier de estos productos carintos, ¿no? Que, que exporta y que tiene una marca, ¿no? Pero no tenía imagen visual, ¿sí? No tenía, este, y simplemente tenía una etiqueta con el nombre, ¿no? Eh, con un nombre, un nombre X, ¿ok? Eh, así que lo primero que había que trabajar, si ya tenías un producto bueno, que, que posiblemente podía ser superior al de otras marcas conocidas, pues hay que empezar a trabajar con, con una estética, ¿sí? Una imagen que puede ser, como dice acá, una, eh, una, una idea que, que dé, o una vista que al, que al usuario le dé confianza, ¿ok? Y que se decida sobre primero antes que cualquier otra marca, ¿no? Por eso para mí, en temas de diseño es importante siempre asesorarse por este lado. ¿Y qué hablamos de la customización? Que es algo que yo practico muchísimo, que hablamos de la personalización, ¿sí? La customización es personalizar al máximo nuestra oferta a nuestros clientes, cosa que nos obliga a conocerlos muy de cerca. Los clientes quieren sentirse especiales. ¿Se acuerdan de esta gran campaña que hizo Coca-Cola de personalizar tu botella? Que fue muy, 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 muy exitosa, ¿no? Eh, ¿quién no quería tener la botella con su nombre? Ricardo, Juan, Ángela, Rosa, etcétera, etcétera. O sea, todos querían tener esta, esta botella, ¿no? Tu emprendimiento, esa idea que tú quieres, que tú quieres gestionar y que quieres llevar a, a, a exportar, ¿tiene algún punto de personalización? ¿Sí? El valor diferencial está ahí en, en temas de personalización, ¿sí? ¿Cómo le ofreces al cliente algo que, que no lo tenga nadie? Pues nada, porque así nomás tú no encuentras algo con tu nombre, algo con una característica, con una parte, que sea parte de tu personalidad, no lo sé. Así que, esto, ¿no? Creo que con estos, esto, precio, novedad, calidad, diseño, customización, y logro, les hablaba del logro de poder ustedes, este, mostrarse, dice, si nuestro producto o servicio garantiza resultados adicionales o mejores que el de un competidor, puede suponer el elemento diferencial. A veces se puede tratar de elementos accesorios, pero que sumados al principal, consigan una multiplicación de valor, ¿no? Tengo el logro de haber quedado entre las, eh, cien startup de las revistas Forbes. ¿Han visto que la revista Forbes, en su versión local, ha sacado ya la versión de los cien startup, los cien mejores startup peruanos? Tengo muchos amigos ahí, este es un logro, ¿no? Ese es un logro en cuanto a, a, a visibilidad, ¿no? Que alguien que quiere apostar por mí, oye, vea lo que estoy haciendo, ¿no? Es otro logro el que tú puedas tener un, un emprendimiento que le dé algo adicional, ¿no? Que le multiplique valor a tu propuesta. Si tu propuesta, si tu propuesta es hacer un delivery, este, distinto, ¿no? Rápido, con un, una tarifa plana que te permita darle un mejor precio al usuario, miren que acá estamos mezclando varias cosas. Entonces, eso es un logro y eso le da valor a tu propuesta, ¿ok? Así que este, con esto estamos hablando de muchas cosas, muchos pasos, ¿no? Quiero retroceder un poquito a la propuesta de valor, ¿no? O sea, la propuesta de valor puede ser en precio, en novedad, en calidad, en diseño, en customización, en logro y en otros más que han podido ver, y que finalmente, eh, les puede, les puede dar ese primer paso a que sí tengan, no tengan proyectos, tengan propuestas, tengan productos, tengan servicios que puedan ser innovadores, y que esa idea creativa que ustedes empezaron a gestionar, pues se transforme, ¿no? Se transforme y puedan lograr un negocio, finalmente. Yo les recomiendo estas lecturas, para ir cerrando ya un poco esto de acá. Alexander, perdón, Ostellwalder, ¿sí? Ostellwalder, es un escritor, ¿no? Muy, muy, muy conocido, que trabaja con la metodología de Lean Startup, ¿no? Lean Startup es esta, es esta, esta metodología donde uno tiene que sacar una, un producto para empezar a, uno idea, saca el producto y sobre eso tiene una, un aprendizaje, ¿no? Pero en este aprendizaje, en este libro nos hablan, tenemos dos libros, uno es tu modelo de negocio, que te dice cómo ser más competitivo y feliz, ¿no? O sea, si, si de verdad esa, ese negocio, esa idea que tú quieres volverla a negocio, de verdad está, puede volverse un, un modelo a, a gestionar y que pueda ser rentable. En este libro, diseñando la propuesta de valores, es súper interesante, ¿ah? Yo, yo, yo le diría que los, los revisen, están gratis, ¿sí? Están, son, los, los pueden encontrar como, como de libre, libre acceso, así que, pero si los pueden encontrar en diferentes librerías, también los tienen en su versión impresa, así que, ambos libros son interesantes porque te ayuden a, te ayudan a gestionar esa idea, a darle un propósito, a diseñar una propuesta de valor más, eh, más específica, y a que esa propuesta de valor, a que esa idea se convierte en un negocio, ¿ok? Ahí van a poder ver muchas herramientas para generar, eh, negocios productivos, finalmente, ¿ok? Muy bien, muy bien, este, quiero dejarles con esta, con esta frase, para ir ya ir, 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 ir terminando, ya estamos casi a algunos minutos, para tener una, una, una ronda, de repente, pues, de, de preguntas o dudas que puedan tener, dice, eh, Teodoro Levitt, Teodoro Levitt es un, también, un, un, un escritor que habla, habla mucho de creatividad, dice, la creatividad consiste en pensar en cosas nuevas, la innovación consiste en hacerlas. Podríamos, esto se podría también hablar, pues, la primera, ¿no? Del profesor de José Kumpa, que les dije, ¿no? Que la creatividad es ese potencial. Entonces, juntando esta frase, hagan que esta creatividad, eh, fluya en ustedes. Empiecen a pensar en cosas nuevas. Para luego, posteriormente, la innovación, eh, se dé, ¿sí? La innovación se da, se va, se va a dar de, de por sí sola si vamos incubando estas ideas, ¿sí? Si tenemos el propósito, el modelo de crear un negocio, la innovación se va a dar, pero lo primero es pensar, ¿sí? Y para pensar hay que gestionar la creatividad, ¿ok? Quería dejarles con esta frase, yo soy, este, soy Ricardo Vargas, nuevamente, yo tengo, yo tengo un emprendimiento, un emprendimiento que se llama Mercados, Mercados 703, ahí pueden buscar mi LinkedIn y para saber más de mí, pueden buscar mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram, en TikTok también, eh, trato, ¿sí? Trato de, este, trato de, de dar, este, o sea, no es fácil ser un emprendedor en el Perú. Eh, mi idea de negocio es poder personalizar productos, ¿sí? Ah, me van a decir, pero bueno, acuérdense que la innovación también consiste en la mejora o en el poder dar, eh, productos que puedan ser personalizados. Así que trato de personalizar, trato de llevar diferentes productos a través de la técnica de sublimación y poder, este, eh, hacer empresa en también y poder exportar. He tenido ya muchos productos que se han ido al extranjero también, tanto a nivel local y al extranjero, que he podido ir trabajando poco a poco. Así que, si tienen, quieren saber más de mí, pueden buscar mis redes sociales. En TikTok también estoy, suelo hacer tutoriales de cómo poder sublimar también algunas preguntas. Así que, nuevamente, les agradezco el tiempo, eh, el espacio, y bueno, acá estoy abierto para cualquier consulta. Gracias. La pregunta, la primera pregunta es de McDonia, eh, nos consulta lo siguiente, ¿se puede hacer innovación aún sabiendo que el costo es alto de la producción o elaboración del servicio producto? Muy bien, McDonia, buena, buena pregunta, y de hecho es muy interesante, y lo que yo suelo decir es que a un emprendedor que sabe que de repente que el costo de producción de la, de la idea o la idea de negocio que, 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 que está pensando, entonces, es, es trabajar con el, con lo mínimo y dispensable, primero, ¿no? O sea, hay que hacer un producto mínimo viable, ¿no? Lo que se llama un MVP, o sea, si, si este producto mínimo viable resulta, de repente, eso me va a ayudar a analizar y a, y a poder elaborar, ok, esto que estoy haciendo, ese, que, por ejemplo, ya voy a poner, eh, muchos emprendedores, o sea, tienen ideas en cuanto a la producción de polos, no me voy a mandar a hacer, eh, cien polos o un millar de polos, por más que de repente hacer diez polos me resulte más caro que hacer un millar, ¿no? Pero tengo que empezar primero a testear este producto, ¿no? Con lo mínimo dispensable, ¿no? Eh, y buscar, ¿no? Buscar recursos, buscar este, creo que un buen ejemplo, como lo mencioné, es Wawa, ¿no? Wawa Laptop, ¿no? O sea, el costo de producción de una laptop, pues, es, es, debe ser altísimo, y es alto, ¿no? Pero buscaron, analizaron, testearon, probaron, con productos e insumos, lo mínimo dispensable que necesita una laptop para funcionar, ¿no? Y ahí pudieron hacer un producto innovador. Eso sería Macdonia. La siguiente, con su pregunta desde Alicia Machado, eh, nos pregunta lo siguiente, ¿qué necesidad responde mi propuesta de valor frente a la competencia en el mercado internacional? Bueno, creo que, eh, interesante ya teniendo una visión de, del mercado internacional, ¿no? Porque de hecho la competencia va a ser mayor, ¿no? Si, eh, claro, por ejemplo, yendo a, yendo a mi ejemplo, ¿no? Si yo tengo un emprendimiento de personalización de objetos, personalización de tasas, ¿ok? Eh, pero ya, si quiero dar un paso más allá al, al extranjero, entonces, mi propuesta de valor tiene que ser, tiene que ser más específica todavía, ¿no? En el sentido, ¿ok? Eh, yo soy diseñador gráfico, entonces, tengo que ver la forma visual de cómo lograr que lo que yo pueda construir o preparar, no le encuentre, no le encuentre en el Perú, ni le encuentre en China, porque yo considero que el diseño que yo trabajo es distinto, ¿sí? Así que eso, es buscar un, un valor distinto frente, obviamente, que es más difícil frente a un mercado internacional, pero ahí es analizar sobre estos, estos precios o estos puntos que, que he comentado, ¿no? En cuanto a novedad, personalización, en cuanto a, al, al, al producto en general, a la calidad, etcétera, ¿no? Y la última consulta es de Jessica, nos, nos pregunta, nos pregunta lo siguiente, la innovación está en todos los campos, me preguntaba, ¿cómo puedo innovar en, en el caso de precios y la coyuntura razón de rentabilidad? Eh, especialmente en negocios, eh, emprendedores locales. Sí, buena pregunta, Jessica, de hecho, es, es difícil, o sea, no, y vivimos una coyuntura complicada donde el innovador, el innovador peruano, se ve con muchas, muchas trabas, ¿no? Creo que a veces cuando uno quiere ya formalizar su negocio, eh, sobre todo cuando uno quiere formalizar, ¿no? En el, en el sentido de los, todos estos temas que hay que ver con, por ejemplo, con la SUNAT, ¿no? Si, a veces yo tengo muchos, muchos, este, personas que me preguntan, ¿no? Da factura, sí, claro, pero la factura hay que, hay que sumarle el dieciocho por ciento, ¿no? Eh, y a veces se desaniman justamente por eso, ¿no? Así que creo que la, la coyuntura en ese caso va a depender mucho, o la innovación va a depender mucho de la, de la coyuntura, y ver cómo nosotros, cómo ustedes pueden jugar un poco con los precios, ¿no? Sabiendo que este, ok, eh, me han pedido tal cantidad de, de productos, entonces voy a ver cuánto es lo mínimo que puedo gastar para yo empezar a, a, a ganar, ¿no? De repente tengo que, tengo que hacer una tabla de egresos y flujo de, flujo de ingresos, ¿no? Jessica, te va a ayudar muchísimo acá el tema de este libro de Alexander Ostellbar del modelo de negocio, o sea, crear un, crear un canvas de negocio, una, un tablero de negocio para ver, eh, qué alianzas puedo concretar, para ver, este, si con esta alianza puedo mejorar los precios, de repente tengo algún amigo que también tiene la misma idea, ok, y entre los dos podemos juntarnos, tener un capital y buscar mayor rentabilidad en cuanto, en cuanto a los precios que podemos dar, ¿no? Así que este, eso creo que es, 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 es buscar, es buscar alianzas, porque uno solo también a veces es complicado emprender. Me parece que hay una última pregunta más de Edwin Gutiérrez, eh, su pregunta es la siguiente, eh, cómo saber qué requerimos para innovar antes de quedar en el rezago en los mercados. Muy bien, Edwin, muy interesante, y de hecho, eh, compleja, ¿no? La compleja la pregunta, porque cómo saber, yo creo, yo creo, Edwin, y para todos que un buen ejercicio es primero saber qué es, qué es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, o qué es, qué es lo que el usuario, qué es lo que el usuario necesita. Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso, yo, yo, yo me decidí a, a emprender en cuanto a esta personalización de producto, porque yo, yo iba a la, a la, yo, yo, mi familia, personas conocidas, iban, pues, ¿no? A las tiendas, ok, necesito una, una tasa en supermercados, muchas tasas baratas de todos los precios, que, pero me gustaría algo distinto, ¿no? Ok, entonces, a través de esa necesidad, tomé esa necesidad, como muchas personas lo hacen, y este tema de la personalización de cosas es muy, es muy común, pero la idea es en el producto, nuevamente, insisto, Edwin, para todos, insisto en el, en el valor agregado, ¿no? Insisto en el producto que tú puedes dar, este, en cuanto en mi caso, en cuanto al diseño, puedo hacer productos distintos, ¿no? Y creo que esto me puede dar la oportunidad de no quedarme atrás, ¿no? De que, ok, yo puedo ir, el, el, el usuario puede ir a otro sitio, de repente, más barato, donde le pueden hacer una tasa también personalizada, ¿no? Pero, ok, podría haber la diferencia en cuanto al diseño que yo le puedo presentar, que me puede dar, le puede dar un producto distinto, innovador, antes de ir, antes de ir, antes de escoger, pues, otro, 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 otra empresa, ¿no? Así que, yo creo que aquí, y para todos, es, es analizar las, las problemáticas, es ponerse, hay, hay que trabajar mucho con la empatía, trabajar, ponerse en los zapatos del otro, ¿qué necesita la gente? No solamente qué necesito yo, ¿qué necesita la gente? Tener esa problemática y ver cómo podemos hacer un negocio con esa necesidad. Muy interesante lo que dice Juan Carlos, no, no los, no conozco alguna forma técnica de los chinos, pero, pero bueno, yo creo que los, los chinos es, tienen otra cultura, ¿no? Otra cultura muy distinta y, y desde, y desde los cimientos que son, pues, desde niños, tienen otra forma de, de ver empresa, ¿no? La vez pasada leí un, leí un artículo, Juan Carlos de, que ya en China, Japón, en Japón, creo, en Japón, sí, estaban enseñando a los niños de primero de primaria, Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es electrónica, es un sistema de programación web, o sea, imagínense a niños, primero, primero de cinco, seis años, sabiendo o empezando a entender la lógica de la electrónica, ¿no? O sea, estos niños van a, van a crecer con un background, o sea, increíble, ¿no? O sea, con un chip distinto, un chip innovador, ¿no? Así que creo que es, es eso, ¿no? Empezar a trabajar, eh, por nuestro entorno y ver cómo, cómo exploramos otras cosas para poder innovar. Y nuevamente, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a PromPerú, y felicitar estos espacios de miércoles de emprendedor, que es, de verdad, creo que todas las charlas, los webinars, y todas las herramientas, lo que se está hablando en estos, en estos días, es de suma importancia, y es lo que necesita el Perú, ¿no? El Perú necesita emprendedores, yo siempre digo, los emprendedores van a mover la economía del Perú, y necesitamos muchas ideas creativas, para empezar a hacer, hacer negocio, empezar a hacer negocios innovadores. Así que, este, ahí estoy leyendo otras, otras consultas, así que, eh, aquí les dejo, les dejo mis datos, me pueden escribir al correo, si quieren, este, conversar un poquito más, si quieren, este, dialogar más de estos temas de creatividad e innovación. Así que, nuevamente, gracias, gracias por la asistencia, y, este, muy, muy interesante haber tenido y compartir este espacio con todos. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.